Ecuación de la recta. Ecuación de la recta para los que no tienen tiempo a aprender la ecuación de la recta. ¿Qué es una recta? Es una línea que pasa por dos puntos. ¿Vale? Por ejemplo, el punto A y el punto B. Vamos a suponer que las coordenadas del punto A son x0 y 0. Y las del punto B son x1 y 1. ¿Cómo saco la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos? Ya os digo, de la manera más fácil y rápida que haya. Primer concepto. La pendiente de una recta es la división que hay entre lo que hay de aquí a aquí, entre lo que hay de aquí a aquí. Cuanto más grande sea esto con respecto a esto, más grande será la pendiente de la recta. Y más tumbada estará. Y cuanto más pequeño sea esto con respecto a esto, más pequeña será la pendiente de la recta. Ya dando así, hasta que aquí vale 0. Entonces, la ecuación de la pendiente de la recta es, he dicho que es, la división entre esto, que es y1 menos y0, de aquí a aquí. Y, para calcularlo, puedo calcular y1 menos y0, entre la distancia que hay de aquí a aquí, que es x1 menos x0. Y la ecuación de la recta, que tú tienes aquí en el libro, es la que a mí me gusta. Y igual a m, no, la voy a poner al revés, y0 más m por x menos x0. ¿Te la sabes o no? No pongas esa cara. ¿Cómo? Pero, ¿te suena o no? ¿Y así te suena más? Es la misma. Pero yo la pongo así, porque yo tengo mi regla mnemotécnica para aprendérmela. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Una i, ¿no? Y yo. No, lo que pongo abajo es que no entra en la regla, pero sirve para decir la frase. El más de me, la m de mires, no me mires, más el, ¿esto qué es? Cho. Cho, cho. Pues que no me pega. Cho, cho. Y yo, no me mires más el cho. ¿Vale? No se te puede olvidar. Mañana te la voy a preguntar. Y yo, no me mires más el cho. ¿Cómo? No, no. Es que no debería olvidarse de nunca. Esa regla es infalible. Te doy dos puntos. Por ejemplo, este, el 1, 3 y el 4, 9. ¿Cómo calculo la ecuación de esa recta? 1. Calculo la pendiente. ¿Qué sería? Esto es, x0, y0, x1, y1. Sería y1 menos y0, 9 menos 3, partido x1 menos x0, 4 menos 1. 9 menos 3, 6, 4 menos 1, 3, esto es 2. ¿Vale? O sea que la pendiente de esa recta es 2. Y escribo la ecuación. Igual, hay sub 0, que es 3, más la pendiente, que es 2, por x menos x sub 0, que es 1. Y la pongo bonita. 2 por x, 2x menos 2. Quedaría 2x y 3 menos 2 es 1. Si te dan los dos puntos, te pueden pedir la ecuación de la recta, que es esta. Y te pueden pedir que la dibujes. ¿Cómo dibujo una recta a partir de su expresión analítica, que es esta? Pues me hago una tablita. Para dibujar una recta solo necesito dos puntos. Por ejemplo, el 0 y el 2. Cuando x vale 0, como y es 2x más 1, me queda 2 por 0 más 1, 2 por 0, 0 más 1, 1. Y 2 por 2 más 1, 2 por 2, 4 más 1, 5. 0, 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El 0, 1 es este. X, 0 y 1. Y el 2, 5 es este. Esa recta es. Que da la casualidad que si calculáis, también pasa por el punto. Si x vale 1, 2 por 1 más 1 es 3. Y si pongo el 3, el 4, punto 1, 3. Y si pongo el 4, 2 por 4 más 1 es 9. Ajá. Ajá. ¿Es la misma o no? Sí. Es la misma recta. ¿Qué tenéis que saber más? Un montón. Pero como introducción, vale. ¿Qué tenéis que saber más? ¿Qué tenéis que saber más? ¿Qué tenéis que saber más?